Hola, soy Atilio Borón y quiero de esta manera dejar claro mi total repudio al nuevo decreto del presidente Mauricio Macri que es inconstitucional e ilegal porque introduce a las Fuerzas Armadas para tareas de control interno y eso está absolutamente prohibido por la ley. La experiencia demuestra que por más que se apele a los pretextos de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo aquellos países que han caído en ellos, casos congresos, Colombia y México lo que ha resultado ha sido una transformación regresiva del Estado un Estado que ha pasado a ser narcoestado, casos de México y Colombia, vuelvo a repetir y que por lo tanto corremos el riesgo de que eso se produzca también en la Argentina. El pretexto es absolutamente inválido, esto es un recurso simplemente para garantizar que la protesta social no va a desbordar a las autoridades del Estado ante los horrores producidos por el ajuste neoliberal potenciado ahora con el acuerdo del FMI. Por lo tanto hay que acabar con esta ley, oponerlo radicalmente de una manera intransigente y evitar la militarización de la sociedad argentina y la criminalización del conflicto social que es el verdadero objetivo de este decreto del presidente Macri.